Pues bien, como os decíamos al principio de esta emisión de hoy, hoy tenemos con nosotros a Julio César Palacio por dos motivos. Primero porque ya le tuvimos en ruido vírico hace unas ediciones con una actuación que grabó y emitimos desde el Struck en Cataluña y le hemos invitado a charlar con nosotros básicamente por dos motivos. Por su propio trabajo como creador, como artista sonoro y como experimentador y también por su faceta paralela en la que desarrolla todo un proyecto que básicamente es una tienda, que ya nos explicarás Julio cómo va toda esta historia, que es Circular Sound Art y que básicamente lo que estás haciendo es distribuyendo herramientas para la gente como nosotros, para la gente que nos dedicamos a grabar, a hacer cosas con sonidos y con todo tipo de herramientas sonoras. ¿Qué tal Julio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Edu? Gracias por tenerme otra vez, súper contento de estar otra vez con vosotros. Bien, nosotros encantados y además sobre todo por esa doble vertiente, por ese trabajo tuyo que si quieres vamos a enfrentarlo después y si quieres empezamos hablando de Circular Sound Art porque cuando entramos en la página web lo primero que nos encontramos es que en realidad es que en realidad es como la segunda parte o la iteración o la evolución de un primer proyecto que tuviste en Barcelona que era The Knob Shop que desapareció en el 2018 y ahora vuelves a la carga desde lo digital en ese sentido. Sí, esa es exactamente la idea. La verdad es que mi primera tienda fue The Knob Shop que fue una tienda que bueno no comenzó con una intención de ser, era también quizás un proyecto sonoro porque yo quería interesarme por, me empecé a interesar por los modulares y no había tienda de modulares en Barcelona, mi ciudad donde vivo, y bueno decidí yo montar una sin haber hecho, sin ser yo, bueno un hombre de tienda o comerciante, pero bueno decidí montarlo yo en mi propio estudio, la cosa se fue un poco de las manos y creció mucho porque yo no sabía que no solamente no había tienda en Barcelona sino que no había en toda España, entonces fue la primera y lo que pasa es que bueno como te digo creció mucho y creo que fue derivando hacia territorios que a mí no me terminaban de gustar del todo, que eran muy centrados en el instrumento más que en el sonido digamos, entonces bueno al del 2018 ya decidí dejarlo pero sin embargo hasta el día de hoy o hasta el año pasado cuando comencé con este nuevo proyecto, me seguían escribiendo, oye no tienes la tienda, no nos puedes dar una recomendación sobre un módulo, no haces más talleres, y bueno eso de que se quedara la tienda anterior como en buena estima y que el año pasado tuviéramos mucho tiempo de confinamiento, me hizo pensar en relanzar un proyecto nuevo pero más enfocado hacia el sonido, hacia nosotros digamos, hacia los experimentadores y hacia lo, no directamente hacia un sintetizador o un objeto sino hacia la creación de sonido, y por eso nació Circular que ya era un nombre que yo empecé como a trabajar en él cuando tuve la segunda Knob Shop, o sea la ampliación de la Knob Shop, Circular que era un concepto que me gustó mucho leyendo a Stockhausen, del sonido Circular que utilizaba en domos, a mí me encanta hacer sonido en círculo con multicanal, muchos altavoces como a ti también, y bueno, pero ese proyecto se quedó un poquito en el aire y volví a tomar la idea y hacer algunos productitos que sé que eran interesantes para nosotros. Sí, en ese sentido, bueno, para los que no lo sepáis, Circular Sound Art, ahora os compartimos en el chat el enlace, básicamente la tienda ofrece micrófonos, micrófonos de contacto, cassettes, loops de cassettes, esto ahora nos lo vas a contar, y cacharros para captura de campos electromagnéticos, también una parte más editorial de librerías y directamente merchandising, ¿verdad? Sí, bueno, aquí tenía, te quería mostrar esta, dedicada al maestro... Alvin Lucir. Alvin Lucir, que tengo una anécdota graciosa, porque bueno, siempre quería hacer algo dedicado a él, por mi pasión que tengo, por el conocimiento que he adquirido gracias a sus escritos, a sus proyectos, esta la terminé, pero no sé si era correcto comercializar o bueno, sacar una camiseta que tuviera el título de una obra de Lucir, y cuando la hice, porque la que hice para mí, para una charla, para un concierto que tenía, le envié una foto por mail a Lucir, y lo guay fue que él me respondió, ese mail lo voy a guardar para siempre, y me respondió diciéndome como, ah, qué bien, ¿dónde puedo adquirir una de estas? Un saludo, Alvin. Entonces dije, bueno, no se molestó, sino que quiere que le envíe una. Al final le puse la dirección, pero todavía no me la ha solicitado. Por supuesto, para él tendrían que ser gratis. Hombre. Faltaría más. Al maestro. La cuestión es que cuando yo tenía la Knob Shop, uno de los, me gustaba también, como aprendí a soldar y aprendí a hacer los circuitos y las PCB de los módulos, empecé a hacer micrófonos de contacto, cosa que tú también haces. Y los micrófonos de contacto se vendían un montón en la tienda, pero realmente, claro, al precio que tienen los micrófonos de contacto, yo vendía módulos, a mí creo que no me compensaba y me parecía un poco, me daba un poco de, bueno, me daba un poco de pereza hacer los micros de contacto, porque ya sabes que lo hacemos con buenos componentes, con buen cable, con conectores Neutrik, y también hacemos el tipeado, digamos, el bañado de, mira, por aquí tengo alguno, el bañado este para que tenga como más duración, más durabilidad, y en su momento me pareció que, bueno, que era así, me daba un poco de, digamos, de pereza tener micrófonos aunque se vendían muy bien. El año pasado, con el confinamiento y con, bueno, con la posibilidad de no, la imposibilidad de hacer cosas, me pareció, oye, no estaba tan mal hacer los micros de contacto, y se vendían un montón, tenía tiempo y como que dije, bueno, venga, vamos a hacer otra vez los micros de contacto. Estos serían los de la tienda. Ah, estos están ya con el waterproof, o sea, con el dipeado, ¿no? Pero el tuyo es de colorínos. Sí, están con el waterproof. Vale. Uy, perdón, por ahí, hay que apagar esto aquí. Sí, están con el waterproof y con los buenos conectores en XLR, en mini jack y en jack. Y si ves también lo que, a ver, que tengo por aquí. Lo diferente de estos es que no utilizo las cápsulas normales, las estándar, de los piezos, sino que utilizo una que he encontrado que es, uy, mucho más grande. Maravilla. Entonces, para captación de superficies, pues va muchísimo mejor. Y bueno... Ahí no sé si tú has estudiado mucho la física del asunto, pero cuando yo los hacía, ahora he parado porque ya no me da la vida para hacerlo y me pasa un poco como a ti, así que te regalo todo el negocio, es para ti. Oye, gracias, porque el otro día me contactaron por gracias a ti también. Sí, de hecho, los clientes que todavía me piden o llegan, porque cuando lo buscas sigue apareciendo la web de Audiotalaya, últimamente les estoy derivando a ti, no los derivo a Jess Riley French. Esto es así, o sea, el nepotismo lo echamos en casa. Sí, porque han habido unos cuantos. Porque además es un proyecto que nos parece interesante. No, pero lo que te quería preguntar era si has estudiado, porque en el caso veo que tus cápsulas son relativamente grandes, pero las que usábamos nosotros, y esto no es una cuestión de masculinidades, eran bastante más grandes, y me daba la sensación de que contra más grande es el disco, cuanto mayor diámetro tiene, más rango dinámico y de frecuencias tiene a la hora de registrar. Y evidentemente luego hay una cuestión práctica, que es que contra más grande es la pieza es más fácil sujetarlo en superficies. No sé si te ha pasado eso a ti. Sí, la cuestión es que quizás en la más grande, a tener también la membrana mucho más grande, pues digamos que el feedback quizás es mucho más probable, digamos. Sin embargo, creo que a nivel de rango de frecuencias no varía realmente tanto. Varía mucho más en las cápsulas más pequeñas, que sin embargo tendrían como mucho más ruido, porque la membrana es muy grande en comparación con el plate, digamos. Pero estas dos son bastante parecidas, aunque sin embargo sí que hay un poquito más de ganancia. Lo que pasa es que la ganancia a veces en estas cápsulas equivale también a mucho más ruido. Claro. Claro, eso es lo que tiene todo el sentido del mundo que digas. Ya, es ir encontrando un balance. Pero bueno, supongo que también hay una parte también de investigación y eso, de ir a probar y sentar. En algunos proyectos yo lo que hago en vez de utilizarlo con la mano y de moverlo con la mano, yo lo que hago es colocarlo en superficie, es como digamos pegarlo, pegarlo debajo de una mesa y para tocar por encima de la mesa a mayor superficie, pues bueno, tienes un poquito más de desplazamiento. Pero bueno, sí que es verdad que todo esto hay que... El sonido sigue siendo el sonido guarrete, lo-fi antiguo, que ahora con las tarjetas de sonido, un poco de filtrado, le viene bastante bien. Sí, sí. Y tienes la sensación, porque a mí sí que me ha sucedido que al ponerle este líquido en el que sumergimos la cápsula para impermeabilizarlo y también sobre todo para protegerlo, no te da la sensación de que redondea, le hace como un paso alto, paso bajo al propio sonido latoso del micro de contacto. Sí, sí que es verdad que le hace un pequeño filtrado y también depende de las cantidades de capas que tú le pongas. Yo, sin embargo, mucha gente... Es curioso porque yo le pongo este acabado de goma que se supone que es waterproof, o sea, se supone que es sumergible. Yo, con este tipo de micro, a mí no me termina de gustar porque, bueno, este micro normalmente irá o a tu mixer o a tu tarjeta de sonido. Yo no lo recomiendo para sumergirlo. Además, la capa que yo hago es una capa de, digamos, de dos dips, ¿sabes? Que no es muy gruesa. Es sobre todo para que tenga un poquito más de durabilidad y para que a veces también las conexiones queden un poco menos expuestas. Exacto. Porque ahí sí que hace como una especie de pequeña reducción de filtrado en las conexiones que normalmente si las tocas te crean esa especie de feedback, ¿no? Esa especie de electromagnetismo ahí. Es lo que suele romperse antes o es la parte de todo el mecanismo que suele fallar antes. Y esto al menos como que lo sella y lo afianza, ¿no? Sí. Yo creo que tú y yo, en nuestro concepto de estos micros de contacto, lo único que intentábamos es que tuvieran una calidad un poquito superior en cuanto a conectores y cables porque el piezo es algo que ya casi no puedes controlar porque son muy parecidos en calidades y que tengan un poquito más de durabilidad a los micros de contacto normal que son realmente para experimentar y para tirarlos y son de un precio bastante asequible para que tú puedas ponerlos con arena dentro de plantas o, bueno, tú sabes. Sí, no, y entiendo que también esa es un poco también la filosofía detrás de algo como circular o como lo que hacíamos aquí en Audiotalaya que es también un poco ofrecer una herramienta a aquel que le dé pereza o pánico o atroz la soldadura y ofrecer una herramienta que realmente es muy práctica y es absolutamente asequible para quien, por ejemplo, está empezando. Constantemente, no sé si estás en el grupo este de Field Recordings de Facebook que constantemente entra gente preguntando para quiero adentrarme en el mundo de las grabaciones no tengo mucho dinero, quiero empezar por abajo y saltan 200 artistas sonoros hablando de micrófonos de 300, 400, 500 pavos y de sound devices de 900 y de repente dices, bueno, y si empezamos por una Zoom H1 por unos micros de contacto así y sobre todo, y eso es a lo que iba ahora en ese otro elemento fundamental de tu ajuar que es los micrófonos, los omnidireccionales que si no voy a llegar, utilizas las cápsulas Primo también que dan una calidad absolutamente... Totalmente, totalmente las cápsulas Primo fueron un gran descubrimiento aquí te quería comentar y que una de las grandes ayudas para yo empezar este proyecto también una de las grandes, digamos, una gran inspiración fue haber realizado el curso que realicé donde estuviste tú, donde estuvimos juntos donde nos conocimos el curso que hicimos con el gran Chris Watson para quien no lo conozca es uno de los Field Recorders o captadores de sonido más importantes en el mundo cuando hicimos ese curso que yo siempre he tenido yo siempre he utilizado grabaciones de campo para mis proyectos para luego pasarlos y destruirlos con efectos con tal pero siempre utilizo muchas grabaciones de campo quería saber un poco más y adentrarme un poco más a formas de grabación cuando estuvimos en ese curso él nos explicó cómo conseguía sus grabaciones y me echó un poco para atrás el tema de que cada micrófono o sea, para conseguir buenas grabaciones de campo el señor tiene un equipo imposible a menos de que te dediques a grabar documentales para la BBC y que quieras escuchar un elefante a 200 metros de distancia y escucharlo mientras respira a mí me echó muchísimo para atrás todos los devices, digamos no sé, como si todas las herramientas que él tenía los micrófonos las parábolas para escuchar eran de un precio que a mí realmente no me interesaba y pensé que lo que sí me gustaría lo que sí me hubiese gustado era conseguir un micrófono o intentar aprender a hacer un micrófono que fuera como compatible con los pequeños digamos grabadores portátiles caseros que ya tienen una calidad que para mí para mi tipo de trabajo es suficiente y creo que para la mayoría de las personas que trabajan en música experimental realmente si quieres grabar sonidos de aceite o sonidos de pájaros o sea, realmente no necesitamos una calidad de un micrófono de 5.000 euros y ahí fue que encontré las cápsulas Primo las cápsulas Primo estas son una verdadera maravilla de cápsulas Electret y comencé con la que tú conoces bueno, con la que creo que mucha gente conoce que es la M172 y mi intención era poder hacer yo uno de estos micrófonos porque no tenía ni idea te voy a mostrar que tengo aquí alguno no tenía ni idea cómo se hacían estos micrófonos y bueno fue cuando logré realizar uno de estos micrófonos y la calidad que tienen estas cápsulas de súper poca muchísima ganancia pero poquísimo ruido fue cuando dije vale, esto ya es algo que sí que es una herramienta súper válida porque una tienda que solo tenga micrófonos de contacto pues me parece que se quedaba corta y habiendo podido realizar un micrófono omnidireccional por mí mismo con diferentes conectores con XLR y con mini jack para entrada a estos grabadores entonces fue que realmente dije vale, aquí hay algo esto está muy bien este es un micrófono que tiene una calidad increíble y ya puedo ya puedo empezar la tienda y vienen así en esta cajita con su logo con el logo de circular te abro uno unboxing sí, te hago un unbox un unbox de espera, que tiene bastantes capas de pero bueno después de haber conseguido esto y la calidad y que lo probé hasta la saciedad fue que dije vale aquí podemos empezar empezar a hacer algo sí son unos micrófonos que sinceramente los que no los conozcáis son competitivos es decir no es un micrófono que o sí podrías utilizar en un contexto en el que necesitas un estándar profesional del mundo audiovisual pero a nivel de sonido y a nivel de lo que decías tú de gente que nos dedicamos a esto que nuestro estándar de calidad está no medido por una industria sino por nuestra propia autoexigencia y la creatividad que queramos hacer son absolutamente fascinantes y a un precio no competitivo o sea los siguientes es decir están de hecho creo que hace un tiempo había una comparativa entre los DPA 40-60 que cuestan 400 y 500 euros y estos y las diferencias no son abismales es decir las hay obviamente el acabado y luego también está la cuestión de los preamplificadores es determinante pero pero es que estamos hablando de que la cápsula si la compráis en circular son ya hechos son 60 euros y si os lo si los encontráis por ahí que no os vamos a decir cómo y os las hacéis vosotros la broma te sale por 15 pavos con lo cual sí 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 es una maravilla sobre todo para aquel que se quiere introducir sí la verdad es que estas cápsulas para mí fueron o sea una calidad además a mí me gustaba el hecho de que un grabador normal y corriente de estos del mercado que son bastante económicos ya con él yo capturaba suficientes sonidos digamos caseros o de campo pero me gusta la posibilidad de utilizar tener esta esta longitud por ejemplo yo estuve grabando hace poco mientras veía aquí en la pantalla la galancia de entrada y cómo estaba con este cable pues estaba grabando las avispas polinizando aquí mi níspero vaya pues coloqué esto en una de las ramitas porque está está lleno de abejas y bueno la calidad es increíble y eso quizás fue ya lo que me hizo pensar que había posibilidades de tener una pequeña tienda y la verdad es que se bueno del primer batch digamos ya no me queda absolutamente nada o sea estoy haciendo quizás una bueno me quedan dos micrófonos y un par de camisetas estoy tratando de hacer como una especie de nueva propuesta como si fuera una sesión dos porque además si te fijas lo primero que se vendió lo más que se vendió que me pareció increíble fueron los loops al principio ah sí de eso también queremos hablar cuéntanos en qué consisten estos tape loops pues la verdad es que es algo que yo siempre siempre quería hacer y que hice en su momento para mis propias para propias grabaciones mías o para tocar en directo y también con amigos músicos de Estados Unidos que traían su cajita de pequeños loops con su nombre y tal y siempre me interesó estos son están cortados y son un loop infinito que tiene dos dos posibilidades lo tengo el de cinco segundos o sea cinco segundos de grabación y el de ocho segundos a ver aquí tengo un poquito igual te puedo mostrar aquí en la pantalla aunque luego lo pueden ver en la web sí lo podéis ver en la web también pero sí ahí estamos pues eso además también me encantaba me gustaba mucho hacer el loop este triangular que es como el el old school total claro y bueno luego que sean muy muy limpios y que sean muy muy atractivos la verdad es que creo que todas las cosas de circular tienen un punto de de que ahora yo me pongo aquí en el taller y tengo aquí herramientas para soldar para tal y bueno es un poco de paciencia realmente son cosas que se loops o los micros de contacto que se podrían hacer a nivel DIY pero bueno requieren paciencia y hacerlo bien también está bien que nosotros quizás a veces no tenemos un sitio donde comprar este tipo de cosas claro y quizás si la primera tienda de modulares en España era la nobshop mi ex tienda pensé que quizás circular podría ser la primera de arte sonoro quizás claro solo dedicado al arte sonoro sí porque además todo lo que estás distribuyendo tiene este componente que bueno en muchos casos son herramientas pero también hay un componente de diseño hay una una estética asociada hay incluso pues está eso un concepto detrás del propio producto lo cual creo que es muy interesante explorar la web y creo que también de alguna manera u otra entronca bastante bien y vamos es un reflejo muy claro de tu trabajo como artista sonoro y como creador un trabajo que a mí personalmente siempre me ha dado la sensación de que la palabra diseño o diseño de producto incluso aunque pueda sonar muy poco del mundo creativo y del arte está muy presente y hay un un mimo muy específico por por la presentación visual de tus trabajos y con eso salto salto un poco a que hablemos de yo soy también como formación soy arquitecto y eso quizás influye un poquito amigo pues eso eso tiene parte de eso explica muchas cosas también pero si hay esa sensación cuando uno navega en la página de tu proyecto más musical lo que sería Suncolor y tu proyecto más artístico de que todos los proyectos hay una cohesión estética sobre ellos y de hecho no sé si lo tienes todavía lo estoy mirando mientras hablo y no quiero meter la pata pero y si no hago yo también lo mismo que tú creo que hay un buen ejemplo de este puente entre lo que es Circular Sound Art y lo que es Julio César Palacios y Suncolor que es y me voy a levantar para ello porque lo tengo aquí este libro que está a la venta en la tienda que es Ways of Listening y básicamente es un compendio de es una pequeña reflexión alrededor de formas de presentar arte sonoro y músicas experimentales y además de una forma como muy didáctica y con un componente humorístico bastante curioso realmente no sé si me estoy estoy yendo por el lugar el camino correcto hacia tu trabajo no no totalmente yo creo que a mí también el tema el tema estético es súper importante porque creo que quizás en nuestro en nuestro sector a veces no se no se le da y yo creo que el tema el tema estético tiene que ver un poco con formas de de presentación ¿no? más formas de presentación que formas de de representación y te digo en la forma de creo que en lo que como estudioso como tú del sonido del arte sonoro de la de la manipulación sonora como casi activista sonoro creo que esto es una un tema en lo que yo puedo expresar mi opinión realmente en que me siento cómodo de expresar mi opinión de 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 tener ideas porque bueno porque es algo que yo realmente estudio estudio el día a día y hasta hago una curaduría gigantesca de lo que escucho de lo que consumo de de lo que consumo quiero decir a nivel de estéticamente o de de este sonido y creo que con esto tengo como una esta tienda me da como más la propiedad para para crear y para para dar consejos a la gente o para crear productos que creo que pueden ayudar y sin embargo yo creo que la estética tiene que ver con eso con la con la presentación y no con la representación te digo esto porque hay una un producto que tenía como ganas de tener en la tienda que son los ¿cómo se llaman estos? ahora se me fue la palabra pero esto que generan como una especie de pulso que se utiliza muchísimo ahora en instalaciones artistas en instalaciones sonoras los hay hay una especie de bueno hay una especie de ay lo tenía pendiente para para decírtelo ahora en casi todas las instalaciones sonoras pues existen automatismos para que suene alguna cosa ¿no? ya y estos son pequeños pequeños dispositivos electrónicos que se compran y que con voltaje pues son como unos pequeños sensores pero tienen una un nombre pues como para comprarlos estos son se compran en tiendas electrónicas pero electrónicas no destinadas a la música pues tenía muchas ganas de traer este tipo de solenoides se llaman solenoides pues los solenoides crean un automatismo y he visto en muchas que ahora como hay como una especie también de auge del arte sonoro en museos y tal pues he visto muchísimas instalaciones que tienen que ver con muchos solenoides activando sonidos y que son repetitivos sin embargo no sé básicamente eso yo realmente claro esto ya sería otro tipo de debate sobre la estética de la presentación y no la de la representación sin embargo tengo como una especie de conflicto de saber si esto es algo interesante de proporcionar o sea porque sería más fácil comprarlo a mí y ya yo vendería quizás alguno que yo estudie que tenga cierto tipo de voltaje o lo que sea pero yo creo que realmente las instalaciones sonoras se han convertido en mucha estética realmente o sea una presentación en que la estética es más presente que el sonido realmente no sé es una percepción que tengo yo que en todas estas instalaciones que se acciona algo pues el sonido realmente no es quizás lo más interesante sino es como la presentación de esto la representación del sonido bueno no sé si que me estoy desviando mucho porque esos son como pensamientos sobre va en relación a lo que a lo que podemos ver en este fanzine el pequeño publicación tuya de Ways of Listening en la que bueno se entiende también y yo creo que eso es fundamental que hay toda una serie de elementos visuales y estéticos que son inherentes al sonido sobre todo cuando trabajamos en medios digitales como es por ejemplo el hecho de que aquí mismo tengo ya un micrófono o que o que los conciertos se hagan con altavoces entonces entender el altavoz como una como una herramienta expresiva visual escultórica volumétrica como se quiera llamar es absolutamente legítimo e interesante de explorar recientemente en la exposición de audiosfera en Madrid con Francisco López creo que ahí hay una buena reflexión sobre como como el como la arquitectura interior el interiorismo y el diseño expositivo pueden envolver algo que está de hecho envuelto también en otras tecnologías que es que es que es que escuchamos todas las piezas sonoras a través de auriculares ahí hay como una serie de lecturas que que desde luego no son ni gratuitas ni 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 estéticas en un sentido en un sentido banal del término sino que son decisiones absolutamente premeditadas y que asumen ya por fin que que no pasa nada por 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 mostrar los cables mostrar como como se desarrollan las tecnologías como el el sonido es transmitido y y sobre todo todos esos pasos intermedios desde el desde la cosa que produce ese sonido hasta que llegamos al final y esas cosas creo que en tu trabajo más o menos y en Ways of Listening queda muy muy retratado de una forma muy divertida y muy graciosa que eso a mí me gusta mucho yo creo que esa exposición de audiosfera es interesantísima interesantísima en el sentido de que lo que tú esperarías para para la cantidad de artistas que participan que ponen piezas para esa exposición es un arreglo de altavoces distribuidos por todo el espacio de miles y miles de altavoces y de arriba bajo surround subwoofer y realmente según lo que he entendido no hay altavoces sino que es una experiencia personal y que todas las piezas se escuchan con casco y mientras tú vas transitando el espacio que me parece una alegoría increíble sobre sobre lo que ha pasado con el arte sonoro en los últimos años en que todos estos displays de miles de altavoces o de miles de generadores de ruiditos se presentaban a una persona que tiene trabajando muchísimo tiempo y que es un referente y que lo hace de una manera tan tan respetuosa tan invisible porque realmente el sonido es invisible pero bueno sigue estando presente para todas las personas que participan me parece preciosa la idea y creo que de fortuita como tú dices absolutamente nada creo que es una reflexión muy 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 bonita bien sí y realmente son esas las cosas que ayudan a la reflexión y cosas también como como en tu caso con circular en la que que parece ser que no sé si tú tienes esta sensación pero yo siempre la tengo y la repito cual mantra constantemente y es que los que nos dedicamos también a este tipo de de quehaceres del sonido tenemos como asumida o de forma bastante inherente la necesidad de tener una doble labor por un lado nuestra actividad creativa y por la otra la necesidad de antes decías de aconsejar o de o de echar un cable devolver de alguna manera creo que que es fundamental en en este mundo en el que nos movemos que que todo creador esté en esos dos lados del proceso en el lado en el que ofrecemos una serie de contenidos al mundo y en el lado en el que a cambio ofrecemos otra serie de cosas que no van directamente relacionadas con nuestros propios egos personales y nuestras filias y fobias como creadores sino con una idea de eso de animar a esa escucha como decía Max Neuhaus escucha simplemente siempre hay ese punto de reivindicación y de defensa de defensa y de 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 ofrecer lo que tú sabes a todo el mundo y me da la sensación de que en tu caso también es así ¿verdad? Sí yo creo que bueno es una de las cuestiones que tengo yo más grabadas o pendientes en mi vida que todavía sigo sigo estudiando y aprendiendo un montón aunque bueno ya sabes que doy bastantes clases de composición seminarios sobre sobre arte sonoro y todo esto pero todavía me siento quizás un poco joven y que me falta vacaje y sigo como tratando de muy hambriento de conseguir muchísimo más conocimiento y de poder ser una persona que pueda quizás donar o ¿cómo se dice eso? traspasar ciertos tipos de no de conocimiento pero sí de experiencia porque creo que todavía me siento como muy afortunado de haber hecho cosas que he podido hacer de conocer a gente como tú conocer a gente como muchos artistas que son colegas y amigos y creo que viniendo de donde vengo donde no tenía yo esa especie de referencia siempre he tenido como las ganas de poder en un momento más adelante con mayor ahínco poder como compartir mis experiencias porque bueno por el camino han pasado como te digo gente que ha sido muy interesante haber conocido a Chris Watson por ejemplo también me parece que aunque me haya hecho no querer ser un field recordist de alta calidad pues me dio para realizar estos micrófonos que estoy bastante contento y sí me parece que es interesante porque yo he tenido como la la gran búsqueda de hecho también cuando yo tenía la otra tienda Knob Shop que la gente ya venía a preguntarme muchas cosas sobre los modulares más relacionadas con la música electrónica de club más relacionada con la música electrónica de baile yo tenía ganas como que vinieran más experimentadores y yo lo que hice fue en mis cuando he estado de gira y he viajado mucho he recolectado muchos libros y muchos documentos sobre arte sonoro que son bastante digamos difíciles de conseguir tengo quizás algunas ediciones tengo libros o tengo catálogos firmados por Paulín Oliveros cuando la conocí tengo cosillas que creo que son muy interesantes yo las tenía ahí un poco como que saqué mi archivo para que cuando alguien viniera igual lo pudiera lo pudiera ver tanto de discos que me han dado cassettes rarísimos piezas raras tenía como mi colección y quizás eso es algo que en el futuro me gustaría que fuera un poco más que no solo se quedara para mí sino que también mucha gente se pudiera inspirar y también ir actualizando porque creo que una de las de las cuestiones cuando hablamos de yo cuando doy seminario sobre sobre creación sonora hablo desde Edgar Barres siempre comienzo con Edgar Barres pasando por bueno todos los que conocemos Cage Stockhausen y tal pero me gusta llegar al a lo más actual realmente y y al y al y a algoritmos y a y a pure data y a a todo lo que pueda llegar porque creo que bueno no es una no tengo yo ganas de reconstruir el pasado sino creo que es una o o de trabajar la nostalgia o de parecernos a música que se hizo 60 años atrás o 80 sino como avanzar con todo este conocimiento para crear cosas cosas nuevas y mire por eso también entre las personas que creo que hay que conocer por ejemplo que es muy desconocida aquí tengo en la tienda me llegó el libro de Mariana Macher tratar un poco también de dar a conocer estas estas maravillas esta gente que tienen pensamientos increíbles y que han contribuido a lo que hacemos ahora a también trabajar la autoacústica a también estar interesados en la en la ecolocación animal digamos para nuestros trabajos pues un poco compartir todas estas cosas que yo devoro que maravilla pues pues esa es una buena reflexión para para quedarnos con esta entrevista y cerrar aquí esa parte ¿no? esa esa doble, triple o cuádruple tarea en la que nos embarcamos y básicamente porque amamos esa cosa llamada sonido en todas sus formas así que nada ha sido un placer no sé Julio si quieres tú agregar alguna cosa más todos tenéis los links ya compartidos en el chat haced el favor de pasearos por ese Circular Sound Art Shop y y llevaros a casa pues unas herramientas muy básicas o simplemente robarle las ideas que las tiene todas colgadas y a la vista como como buen artista que es sí yo creo que si podéis entrar en la web ahí veréis que hay proyectos este un poco custom que son más más rarillos y hay bastantes cosas y creo que según lo que estoy cocinando por aquí que son más elementos electromagnéticos de escucha irán irán entrando cosas nuevas a la web y nada Edu que muchísimas gracias soy súper fan de vosotros que de verdad que es un súper placer os sigo os admiro y me parece genial que me invitéis y siempre cuando cuando queráis muchas gracias Julio pues estamos en contacto gracias 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 Gracias.